Esta es tu última chance. Si tomas la píldora azul, despertarás en tu cama como si nada de esto hubiese ocurrido. En cambio, si tomas esta otra roja, te harás cargo de ti con todo lo que eres realmente. Y así podrás conocer... The Hub of the Rabbids. ¿Sí? No, pero no era exactamente así. A ver... Escúchame, esas son las pastillas que te dio el médico. ¿Recordás?